Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes por su interés en participar en la actividad del día de hoy. Iniciaremos primero con una presentación de nuestro ingeniero preventa de Red Hat, Johnny Jiménez. Posterior a esto tendremos la experiencia de una cata de cerveza. Algunos de ustedes ya han recibido el kit. Y pedimos excusas porque igual las inclemencias del clima no nos han permitido poderlas entregar en tiempo informa. Esperemos que durante la presentación estén recibiéndolas para que todos puedan participar. Igual todos van a recibir el kit el día de hoy, pero les pedimos excusas si no lo reciben inmediatamente. Posterior a que hagamos esta actividad, igual si alguno no lo ha recibido cuando ya tengamos la experiencia con nuestro experto en cervezas, lo que haremos es compartirles a ustedes el link o la grabación sobre la experiencia. Para que así de pronto no lo pueden hacer durante este espacio, lo puedan aprovechar posterior y no dejen de disfrutar la experiencia de la mano de Red Hat. Entonces, nuevamente les queremos agradecer su participación. El día de hoy también nos está acompañando nuestra gerente de producto de la marca, Marcela Cordero, quien con ella podrán disipar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud que tengan. La idea es que además de aprender un poco más hoy de Red Hat, podamos tener una tarde también de esparcimiento, una tarde diferente. Entonces, nuevamente les agradecemos a todos y cualquier duda, cualquier inquietud, les recuerdo la presentación que va a dictar el día de hoy nuestro experto, se las estaremos compartiendo vía correo electrónico, igual que la grabación, para que tengan tanto la explicación del tema como la explicación de nuestra cata de cerveza. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos y esperamos que sea de su mayor agrado. Johnny, muchísimas gracias por el espacio y estamos atentos a tu presentación. Listo, gracias. Bueno, ahí me confirman si me escuchan bien y ven la presentación bien. Sí, Johnny, fuerte y claro. Yo también, pero no sé si los demás también. No sé si quieran escribirnos en el chat, si alguien no ve o si no escucha, perfecto. Yo creo que todos están escuchando bien. Sí, de acuerdo. Sí, al parecer. Listo, bueno, nada. Antes, pues muchas gracias. Mil disculpas que por acá tuve como un inconveniente preciso a la red le dio por molestar. Entonces, por eso también en parte la demora para iniciar hoy. Ya ahorita ya, creo que ya por fin ya se arregló la situación. Entonces, si en algún momento me pierden o algo, me avisan y yo estaré atento a cualquier novedad. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a tener algo interesante. Igual no quiero robar mucho espacio al evento principal, que es el tema de la cata de cerveza. Pero sí vamos a hablar un poquito acerca de, pues, cómo podemos en estas épocas llegar a hacer esa famosa transformación digital, cómo podemos innovar nuestros negocios. Y vamos a hablar bastante sobre un enfoque en el cual mejoro lo que ya tengo. Si acaso es que el tema de la economía me está pegando y se convierte en mi dolor de cabeza diario. Cómo puedo mantener mi negocio ahorrando costos con plataformas que tienen un pie en la nube, un pie en sitio y que me van a poder alinear a nuestra estrategia de transformación. Listo. Y pues, obviamente, con todo el stack de cosas que a través de nosotros como Red Hat podemos hacer. Listo. Entonces, permítanme ni yo acá. Voy acá. Creo que ahí dejaron de ver la pantalla, ¿cierto? Sí, en este momento no estamos viendo tu presentación. Vale. Listo. Ajá. Entonces, permíteme. Y yo la vuelvo a compartir acá. Ahí está. Creo que ahora sí, ¿cierto? Listo. Entonces. Sí, perfecto. Se ve y se escucha perfecto. Gracias. Gracias a Dios que el INTE, que ETV, los amo. Listo. Entonces, ya está. Entonces, empecemos. Mi nombre es Johnny Jiménez. Soy ingeniero preventa especialista en temas de red, de infraestructura, Linux. Sí, mucho Linux. Porque es la base y el corazón de todo lo que hacemos. No es lo único y vamos a ver. Y me gusta mucho hablar de estos temas de transformación. Porque nos permite despertar ese sentido desde el área donde estamos, desde el área de TI. Y nos permite como potencializar y agregar, digamos, que un valor agregado a todo lo que hacemos. Así que, pues, bueno, empecemos a ver un poquitico sobre lo que venimos a hablar. Entonces, igual también si me confirman, chicos, Marce, si me escriben a la internet, me confirman cómo voy de tiempo. Porque sé que por los problemas de conexión. Ah, listo. Súper. Ahí yo las estoy leyendo al internet. Bueno, entonces, ¿en qué empezamos a hablar acá? Empezamos a hablar un poco sobre el marco de la competitividad. Entonces, hoy día la pandemia, como me gusta mucho una frase que dijo un señor, ahorita no lo tengo en la cabeza el nombre. Pero era el exministro de Hacienda y él fue también dirigente de Ecopetrol. Y él decía que la pandemia fue una crisis más. O sea, esto es una crisis más. Que no la tuvimos en cuenta, que no estuvimos preparados otra cosa. Pero esto es una crisis más. Así como, no sé, la crisis económica. Así como la nube. Así como nuevas plataformas, competencia. Entonces, a lo que viene un poquito este marco y esta introducción que quiero hacer. Y es el tema de el por qué hacer la famosa transformación digital. Entonces, para ilustrar un poquito, me ajusto mucho a lo que Garner dice, que es una consultora muy importante. Y ellos hablan al respecto y nos dicen qué es un negocio digital. Y dicen que son negocios que constantemente buscan innovar y buscan estar transformando y pues haciendo las cosas de una manera diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque resulta que alzo la piedra y encuentro 100 competidores que hacen lo mismo y lo hacen más económico. O si yo soy una entidad privada, perdón, una entidad pública, una entidad de salud, etc. Pues eso quiere decir también que yo tengo que mirar cómo ofrezco servicios digitales de una nueva manera. Y que lleven pues a lograr este objetivo, ¿no? De hacer negocios digitales, de aprovechar la tecnología a favor de mi negocio. Y fíjense que hay algo curioso. Y ellos dicen que no todas las empresas lo pueden hacer. No todas las empresas pueden hacer esto. Es un lujo que pocos se están dando. Así que, ¿cómo lo están haciendo? Pues claro, o sea, muchos, ese camino de disrupción, lo están haciendo en un marco de tecnologías de nube. Entonces, ya estamos consumiendo nube, Microsoft, G Suite. Todo eso lo estamos ya haciendo y pues lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo acá. Así que ese es un buen patrón, es un buen modelo a seguir. Con tecnologías de nube, cloud native, que todo el tema de DevOps, continuous delivery, contenedores, microservicios. Pero si es que acaso esas son palabras raras para ustedes que nos están escuchando, pues vamos a ver un poquito más de contexto. En general, ¿qué queremos con esto? Lo que queremos es de que sus organizaciones, ya que ya tengo normal acá el internet, déjenme, yo me ubico. Por ejemplo, que las organizaciones de Edison, Edwin, Germán, Herley, John, Jorge, José, José, los Juanes, los Luises, que hay por ahí varios. Y cada uno de ustedes que su organización, ¿qué pueda estar haciendo? Pues que pueda estar creando, siendo más innovadores, porque si no se adaptan. Ahorita en charlas que he estado todo el día en eventos, varios clientes me dicen eso. O sea, si yo no me adapto, la competencia lo hace y yo pierdo negocios. Y pierdo clientes, pierdo ventas. Y en este momento es un lujo que no nos podemos dar. Así que yo debo estar creando e innovando para adaptarme a los desafíos de negocio. Entonces, fíjense que me gusta que ya que estamos hablando del marco de Colombia, porque fíjense lo que pasó en los temas del día sin IVA, ¿no? Entonces, sin dar nombres propios, muchas cadenas de almacenes dijeron que estaban listas y no. Y ese es un reto, un desafío que no muchos estaban preparados. Así que tengo que estar preparado porque, y si bien en cambio, si no estoy listo, voy a perder. Por otro lado, voy a poder generar más valor, sacar más valor a las aplicaciones y datos que ya tengo hoy. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último, vamos a aprovechar todos los beneficios de la nube. Porque todos amamos la nube, el pago por uso, el OPEX versus CAPEX, el tema, la facilidad que nos da y demás. Así que, ok. Y si quieren, no sé si dejamos el video también para el final. Podría ser. Entonces, tenemos varias cosas del enfoque de nube que podemos adaptar. ¿Listo? Y obviamente hay varias tendencias tecnológicas, ¿no? Temas de blockchain, microservicios, inteligencia artificial, que no es algo ajeno. Esto ya lo hemos venido usando sin darnos cuenta. Estamos hablando con un asistente en el teléfono. Le decimos, oye Siri. Esta mañana le dije a Siri, vamos a ver si me funciona porque ya volvió el internet. Le dije, oye Siri, cuéntame un chiste. Pero ahorita está Siri como dolida porque se le cayó el internet y no quiso responder. Pero en general estamos interactuando ya con asistentes de inteligencia artificial y no nos estamos dando cuenta. Y ahora, esa innovación, sin lugar a duda, se está haciendo en tecnologías nuevas, ¿cierto? En tecnologías disruptivas para responder a retos diferentes porque hoy día se consume nube. Hay usuarios accediendo desde móviles y cada vez son más los usuarios móviles. El teletrabajo y todo esto son estrategias que tengo que irme adaptando. Y para eso tengo que hablar de nube. Tengo que hablar de microservicios. Tengo que hablar de metodologías ágiles como DevOps. Y tengo que hablar de ambientes livianos como lo son los contenedores, ¿cierto? Vamos a ver que pues la idea es poder transformarme. La idea es no quedarme igual. ¿Por qué? Porque pues una opción es esa, en lo que nosotros llamamos como el modo 1, ¿cierto? Y es la opción de me quedo con lo que estoy y de esa manera pues mantengo todo como viene funcionando. Pero esto también está al beneficio y es el poder pues innovar. Así que pues ya hemos visto casos en la historia. Casos, por ejemplo, de Blockbuster que rechazó el tema de plataformas digitales de Netflix y después quebraron. Son casos como Kodak, por ejemplo, que nos dan una muestra de lo que cuesta no innovar y no mirar más allá. Y pues también vemos que a los lados solo hay plataformas, ¿no? Y precisamente hablando de innovación y de plataformas rápidamente, para no tomarme más tiempo y poder mirar un poquito más los temas de producto. Estamos viendo mucho eso, que hay muchas startups, nuevas compañías que están aprovechando este tema de la nube para que su parte del data center crezca más fácilmente, sus aplicaciones escalen más fácilmente y respondan a usuarios concorrentes de una forma más sencilla y menos costosa. Y ahí es por eso que vemos que logran moverse e innovar tanto. Fíjense el caso del mercado libre, tanto que avanzado y en esta pandemia le ha ido muy bien, más que cualquier otra empresa. Acá en Colombia tenemos un unicornio muy interesante y es el tema de Rappi. Hace poco dijeron que va a llegar NewBank como Fintech o como plataforma de banco digital 100%. Y también hay por ahí otro unicornio en Uruguay que ya le invertieron más de 200 millones de dólares y está asociado a temas bancarios, todo el tema de Fintech y demás. Quiere decir que si hay una forma en poder ser más competitivos, si hay una forma en la que podemos apalancar esta innovación en base a tecnologías y sobre todo lo que tiene que ser con tecnologías abiertas. Y muchas veces es eso, como esta imagen, temas de tiempos. Porque si llega uno nuevo con una oferta diferente, seguramente tengo que yo ponerme a las pilas y si no, pues voy a perder de pronto esa fidelización de clientes, etc. Entonces hay ambientes que son como el ciclismo, donde un minuto hace la diferencia. Y obviamente hay algunas barreras, las barreras de no conozco, no sé cómo hacerlo, no quiero ir muy rápido sin tener el conocimiento y no sé cómo. Y acá es donde aterrizamos muy bien qué es lo que hacemos desde Reza y cuál es la oferta, digamos, que tenemos. Porque nosotros sí venimos de un marco comunitario, desde ahí es donde traemos toda la innovación de muchas organizaciones a nivel mundial. Solucionamos retos de negocio desde Argentina, Uruguay, Italia, España, Brasil. Y todo eso lo ponemos a disposición de ustedes a través de nuestros productos. ¿Para hacer qué? Es la pregunta que ahorita nos hacemos. Y me quedan 20 minutos. Entonces, ¿para hacer qué? Para movernos en dos modos. En lo que Gartner llama el enfoque bimodal. Y es que, pues todos venimos acostumbrados en un modo uno. Piensen en ese modo uno como mantener el negocio andando, ¿sí? Seguir pagando las cuentas de enlaces de internet, que el antivirus, que el firewall, que la conectividad, que la energía, etcétera, etcétera. Los gastos de mantener el letrero encendido, ¿cierto? Ese es el modo uno. En ese modo uno, tal vez si llega un competidor o si llega un día sin IVA, yo poder acomodar mis sistemas me va a tomar mucho tiempo. Esta mañana hacíamos un evento con unos clientes y compartíamos el caso de lo que era el Banco Galicia en Argentina. Ellos decían que antes se demoraban dos semanas en adaptar sus herramientas tecnológicas a las necesidades de Open Banking y, pues, banca digital que tenían sus usuarios. Dos semanas en hacer cambios a su aplicación. En dos semanas ya pasó el primer día sin IVA, dos semanas me cogió el segundo día sin IVA, dos semanas hasta el tercer día sin IVA puede cogerme ahí, digamos que, como decimos, mal parqueado. Así que por eso es importante en ese modo uno, pues, hacer los ajustes más necesarios para que el core de negocio siga andando. Pero, obvio, nos enfrentamos a un panorama y es el panorama económico. Y es ahí donde nosotros a nivel de Red Hat podemos ayudar bastante, bastante bien, ofreciendo soluciones que parten de un corazón, que tiene que ver con el tema de Linux, ¿cierto? Que es lo que hemos habido haciendo por muchos años, más de 20 años en experiencia en Linux empresarial. Pero de ahí en adelante podemos ofrecerles todo un stack de soluciones que mantiene el core de negocio andando, que la idea no es reemplazar y eliminar Windows ni las plataformas Microsoft de la vida, porque sabemos que hay que coexistir con lo que ustedes tienen. Y si les decimos, migrense a una virtualización abierta basada en Linux KVM, que les permite ahorrar más de la mitad de gastos con un esquema de licenciamiento todo en uno o suscripción, donde no tienen que pagar costos ocultos de versiones, de si quiero migrar o no, de si quiero tener el addon de no sé qué, etc. Y que me faltó la consola de gestión, que no la tengo, que no entro en el presupuesto. Todo eso con nosotros no está. Nosotros tenemos una oferta, un todo en uno, que incluye todo lo que necesitas, en este caso, hablando de virtualización, para tener todas mis cargas de trabajo en ambientes virtuales. Y que es lo importante, como les decía, entender que hoy día la idea es complementar. Nuestra idea no es entrar, como dicen algunos, con los taches arriba y de una forma muy brusca, sino nuestro mensaje aquí es, pueden poner sus cargas de trabajo sobre nuestros ambientes de virtualización con Linux KVM, que es nuestro Red Hat Virtualization. Y sobre este stack de hipervisor abierto, podemos coexistir con sistemas Windows, sistemas Linux, Linux Red Hat, Linux otras marcas. Y va a ser como una virtualización tradicional, donde las cargas encima siguen funcionando, siguen estando soportadas. Y tienes el beneficio, pues, de mantener el negocio o este modo uno, sobre todo con un esquema de costos controlados. Así que eso es, digamos, que es lo que hemos venido haciendo y está muy bien. ¿Qué otras cosas hemos venido haciendo para apoyar a nuestros clientes en ese primer modo? Y ahí es donde me voy a centrar un poquitico. Y ahorita hablamos de ese modo dos, de cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, ¿qué más podemos hacer en ese modo uno? Básicamente, estaría yo hablando acá de las bases, las bases del centro de datos. Si yo les digo, les vengo a vender un virtualizador, capaz ustedes ya lo usan, ya tienen experiencia en varias marcas y no es nada nuevo para ustedes. Pero si yo les hablo de construyamos juntos la base para un negocio digital, eso ya suena un poco más interesante. ¿Cómo hacemos nosotros las bases? Como les decía, podemos hacer esa optimización de infraestructura desde estar estandarizando la oferta de Linux. Porque todos usamos Linux, sea en mayor o en menor medida, podemos estandarizar Linux con nuestro Linux empresarial. Y para eso contamos con herramientas como, por ejemplo, estas. Creo que igual están viendo la consola. Con herramientas inclusive como estas. Y son herramientas que te permiten, si ustedes tienen, por ejemplo, cargas de trabajo, bases de datos en diferentes proveedores, o sistemas como SAP también, nosotros como un valor agregado les estamos dando acá la opción de poder hacer todo el despliegue, toda la gestión. Y lo más importante, mantener una postura de seguridad. En estas épocas, así tú estés innovando, si no vas seguro, te vas a chocar. Si vas muy rápido y no tienes calidad, el airbag no se te va a abrir y vas a terminar estrellándote a 100 kilómetros por hora en un proyecto que, por más de que seas Scrum Master, no vas a poder gestionar. Entonces, por eso para nosotros el marco de seguridad es bastante importante. Y nosotros te estamos dando acá, gratis, incluido con nuestras suscripciones de los productos, en este caso Linux, esta consola en nube que se llama Insights, y desde aquí te podemos dar recomendaciones, con los más de 20 años de experiencia de Linux, te podemos dar recomendaciones de cómo están tus Linux configurados, obviamente Linux Red Hat, te podemos decir qué parches críticos le hacen falta a tus sistemas. Pensemos en que no es solo el Linux. Yo les hablaba un momento ahorita del tema de las bases, ¿no? No es solo el tema de las bases, porque pues bueno, listo, las bases están fijas y es un sistema operativo. Pero realmente lo que a todos nos importa son esos aplicativos, ese CRM, CRP, ese portal web que ustedes despliegan día a día. Eso es lo que nos interesa. Y fíjense, nosotros podemos asistirlos a tener la base de esos sistemas, de sus aplicativos, de su core de negocio, plataformas SAP, Oracle, Seabase, bases relacionales, no relacionales, servidores web, lo que sea que ustedes tengan en cargas de trabajo Linux. Podemos mantener una tarea de parcheo, podemos mantener una tarea de compliance en base a vigilar políticas de compliance tipo OpenScap. Y si ustedes están en marcos tipo ISOs, ¿cierto? ISO 27001, ISO 9000 y todo esto. Johnny, yo no te estoy escuchando, no sé si los demás, sí. No, dame un segundo, ya le escribí. Sí. Ya, ya está, ahora vamos a ver. Listo. Sí, creo que ya volví, ¿cierto? Ahí ya me escuchan y me ven. Sí, yo ya te escucho. Súper, listo. Acá fue que me cambié de rato solamente. Mil disculpas. Bueno, entonces, para retomar, y digamos que llegando de nuevo al hilo conductor, que es el tema de transformación y el tema del enfoque bimodal, donde optimizo lo que tengo y también creo un espacio, una ventana, para hacer cosas diferentes. Entonces, en ese optimizo lo que tengo, está este offering que les decía, el tema del sistema operativo, estandarizarlo con todos los esquemas de seguridad que podemos alinearlos y ayudarles a ustedes con lo que es la respuesta automatizada de eso, que si encontramos un nicho en un Linux, se los ayudemos a parchar, a remediar, que agendemos ese tipo de parcheos y demás, con herramientas que vienen muy de la mano a este tipo de sistemas. Y lo otro es el tema de, obviamente, lo que traía el título de este webinar, y es el tema de la virtualización abierta. ¿Por qué? Porque la virtualización sigue mandando, digamos que esa sigue siendo la base fundamental de cómo puedo mantener los costos controlados y cómo puedo seguir ofreciendo disponibilidad a nivel de cargas de trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que nosotros, como les decía, con lo que es nuestro Red Hat Virtualization, podemos ofrecerles un beneficio y es seguir teniendo una virtualización empresarial donde inclusive tus cargas de trabajo Windows funcionen más rápido que si fuera en un servidor on-premise, en un servidor físico, ¿cierto? Y con todo el respaldo detrás y la seguridad de Red Hat que te estamos dando. Para nosotros, el tema de la virtualización, digamos que tiene varios componentes. Para nosotros, la virtualización no es solo un producto, sino es toda una estrategia que se compone de diferentes cosas. ¿Cómo cuáles? Como estas que ya les estudié acá, ya les enseño. ¿Por qué qué? Porque muchos clientes están en diferentes etapas. Hay clientes que hoy día están en ambientes on-premise, tienen aún su data center en sitio. Hay clientes que ya tienen algunos servicios en la nube, ¿cierto? Y de esa misma manera, cada vez hay más clientes que se están amoldando a consumir infraestructura de diferentes sitios, en nubes públicas, en nubes privadas, a utilizar sus ambientes on-premise que tienen. Y es acá donde este tema de la virtualización sí que encaja bastante bien. Acá permítanme y yo les muestro de nuevo. Permítanme y yo les muestro de nuevo acá la pantalla. Listo. Y es acá donde, lo que les decía, para nosotros la virtualización es un camino que se adapta a donde estén ustedes. ¿Virtualización tradicional? Claro que sí. Aprovechamos todo lo que son los componentes de OVIR, que es de donde nace nuestro producto y la innovación. Y te traemos lo que sería Red Hat Virtualization, que es nuestra solución de virtualización empresarial, donde sigues teniendo lo mismo ahorro de costos, la misma rapidez, la gestión a través de una consola, el soporte arriba de cargas de trabajos Windows o Linux, pero con el beneficio de que todo viene en un solo combo. El manager, el hipervisor, el soporte, el mantenimiento, y todo en un esquema de un todo en uno. Y con todas las bondades gráficas, reportería, métricas, y con todo lo que necesitas para que la virtualización, y ese modo uno, que les venía hablando, siga funcionando sin ningún inconveniente. Inclusive con herramientas para poder hacer migración de otras plataformas a nuestra solución. Pero como les decimos, ¿cuál es la idea acá? Es ir pensando en cómo optimizo ese tipo de costos, ¿cierto? ¿Cómo puedo, digamos, ir optimizando mi negocio de alguna manera? Entonces, por eso es que esa es una parte, para ayudar con ese tema de, el tema bimodal, y pues con la parte uno. Pero no solamente hacemos eso, sino pues también podemos hacer lo que veníamos hablando. Todo lo que tiene que ver con estrategias de software defined storage, estrategias de tener mi nube privada a través de soluciones como un open stack, y que se integre a lo que ya tenga. Entonces, son diferentes soluciones que van a mantener ese modo uno, del cual les venía hablando, operando, ahorrando costos, y trabajando para que todo el core de negocio funcione como un relojito suizo. Ahora, ¿dónde entra la segunda parte? Y es el tema del otro modo, el modo dos, donde ya hay una gran explotación de los recursos de tecnología, y una gran innovación. Por una parte, llega en toda la capa de integración. Entonces, ¿qué es el tema de integración? Es de que hoy día se dice que los datos son el nuevo petróleo. Y muchas compañías se lucran por los datos que tienen, por los datos que comparten. Y muchos de nosotros estamos sentados en una mina de oro, y no nos hemos dado cuenta, porque tenemos datos de una base de datos X, datos de un sistema X, o inclusive hay datos hasta en Excel, es distribuidos, ¿cierto? El problema no es que haya datos, es que hay, pero no los logramos explotar. Entonces, acá es donde entra también el panorama de la nube. Muchas veces nos dicen, migrese a la nube, trabaje un poquito acá, un poquito allá, pero no sirve de nada la nube, si es una isla desconectada de lo que yo tengo on-premise. Y seguramente voy a tener que interconectar los datos de allá a acá. Y voy a tener que resolver, la nube me da más facilidades, escalabilidad y demás, pero de qué forma puedo conectar los datos para que las aplicaciones exploten esa información y sea como una mina de oro. Entendiendo que igual, hoy día los datos se interconectan de formas, digamos que hasta una vez, y le provoca ponerse a llorar. Entonces, es acá donde llega la segunda fase, y es el segundo modo. Y es otro mecanismo, si se puede ver así, de manejar la virtualización. Y es una virtualización que, por un lado, a la parte de desarrollo les va a gustar, porque los va a hacer más productivos, que es este equipo creativo que va a estar lanzando nuevas cosas de las aplicaciones. Y por el otro lado, a la parte de infraestructura, a la parte de TI, les va a ayudar con la parte de consistencia, porque van a tener infraestructura más escalable, más automatizada, que va a poder responder y manejar mejor las cargas de trabajo, que no se va a colgar y va a sacar un anuncio, que yo espero que a esa empresa, ojalá lo vayan podido solucionar. El tema de filas virtuales, ¿se acuerdan? Y, pues, ese es el tipo, digamos, que el siguiente paso, que algunos llaman, de la virtualización, y es mover mis cargas de trabajo a las tecnologías Cloud Native, que les hablaba al inicio. Todo lo que son contenedores, microservicios, entrega y delivery continuo, integración y delivery continuo, y es todo este mundo. Y para eso, también nosotros tenemos otra solución, que es el tema de OpenShift, como una plataforma de contenedores empresarial, que viene de la mano de toda una serie de componentes, que me ayudan a poder, inclusive, explotar los datos, sobre este enfoque distribuido, distribuido, sí, y poder hacer estrategias como monetizar las APIs, o algunos lo llaman la economía de las APIs. Básicamente, ¿qué es? Que exploten los datos que ya tienen. Si los quieren compartir con un tercero, les mostré el tema de las Fintech, Nuba, Newbank, y todas esas, ellas no nacen solitas, ellas tienen que sacar datos de otros sistemas, usar plataformas de terceros, y ahí es donde entra a jugar todo el tema de integración. Y nosotros podemos hacerlo de una forma distribuida, liviana, en componentes cada vez más autónomos, como lo son los contenedores, y sobre esta capa, tenemos todo un stack de integración, que puede resolver cualquier tipo de problemática de estos escenarios. Y en general, para ellos, digamos que, amarrando la idea, lo que podemos hacer es esto, es cómo podemos acelerar esa innovación, independientemente de qué modo me encuentre, porque, pues, como les mostraba, tenemos soluciones, sin importar en qué etapa estás, ¿sí? Estoy en la etapa donde necesito ahorrar costos, pues, así como dicen por ahí, se le tiene, y podemos hacer que tu departamento de TI marche, sin ningún problema, a través de soluciones abiertas, que igual te van a permitir ahorrar costos, que igual te van a permitir soportar las cargas de trabajo arriba, y con sistemas de virtualización más económicos, ¿cierto? Y que igual van a usar tu almacenamiento para guardar las cosas que ya tenías, y puedes migrar con herramientas también que nosotros entregamos, y que igual están certificadas, testeadas y comprobadas también. ¿Quieres, por ejemplo, te suena el tema de Linux y estandarizar para mantener la postura de seguridad? Podemos ayudar en ese modo uno también, a entregar cada vez más seguridad en bebida desde el sistema operativo en adelante, pero sobre todo, si es que acaso, bueno, y el tema del software defined storage también es relevante, pero sobre todo, si es que quieren ya también explorar formas disruptivas de llevar esas cargas de trabajo a formatos mucho más livianos, como lo son los contenedores, o si ya están hablando de temas de containers, de cloud native, ya están explorando ese tipo de soluciones, ahí también podríamos ayudarlos, inclusive, hoy día podemos llevar máquinas virtuales, tradicionales, las podemos montar sobre OpenShift, que es nuestra plataforma de contenedores, podemos llevarnos eso que tiene, esa caja negra del modo uno, la podemos poner sobre el modo dos, para tratar de descomponerla, y de agilizarla, y de integrarla con los nuevos desarrollos, todo lo que necesite tu negocio, para poder innovar, sea en la etapa en la que estés, ese es básicamente como el mensaje, que acá les quería mencionar, y ya para acá ir concluyendo, y ya para ir concluyendo, entonces, ¿qué es lo que DIA Rejas nos propone? Lo que les estaba mencionando, ¿cómo podemos hacer esa transformación digital? Parte de la transformación clave, es la virtualización, porque la estrategia de consolidar servidores, es muy buena, y también el tema de tener el storage virtualizado, con nuestras soluciones de software defined storage, también es muy buena, y se acopla muy bien, a estrategias que ustedes hoy día tengan, en este tipo de nuevo normal, pero también, si ya están en un paso en la nube, podríamos mirar cómo apoyarlos, a través de consultoría y demás, para acelerar esa entrega de aplicaciones, modernizar las aplicaciones que se puedan, para que cada vez sean más livianas, y puedan atender a más usuarios, reduciendo costos, y sobre todo, permitiéndoles adaptarse más, a los nuevos desafíos del mercado, con soluciones que ya han sido probadas, por muchos clientes, y obviamente, con todo el reconocimiento, que ya tenemos en este tipo de cosas, algo que no mencioné, pero que también quiero dejar, digamos que sobre la mesa, es todo el esquema de, esto de nuestra solución de automatización, porque si yo quiero, como les decía hace un momento, si yo quiero esto, poder innovar, parte de esa innovación, también viene siendo, ¿cómo puedo yo relegar las tareas que hoy día hago, que me quitan mucho tiempo, el desplegar una máquina virtual, en el hipervisor que tengo, ¿cierto? O no sé, o parchar Windows, o parchar Linux, tenemos diferentes casos de negocio, que se desprenden de este tipo de cosas, pero también tenemos ese tipo de opciones, y es lo que les mencionaba, el tema de Ansible, que es nuestra plataforma de automatización, donde literal, yo puedo hacer automatizaciones, con apretar un solo botón, puedo hacer que, funcione todo como un relojito, y este tipo de herramientas, vienen muy bien, se pagan por sí solas, al cabo de unos meses, hay un gran retorno de inversión, y yo puedo relegar ciertas funciones aquí, y obviamente se integra, con lo que es el mundo de la virtualización, claro que sí se integra, o de la mano de este tipo de soluciones, nosotros podemos crear, todo lo que sería, por ejemplo, máquinas virtuales, tengo un video que ya por tiempo, no lo voy a mostrar, y es como podemos crear, no sé, 25 máquinas virtuales en 10 minutos, con nuestro hipervisor, gracias a esta tecnología de Ansible, que es la automatización, que maximiza tus esfuerzos, y que se interconecta, con lo que ustedes hoy día tengan, con la infraestructura que tengan, sea Red Hat o no Red Hat, sea mundo seguridad, sea mundo networking, sea mundo nube, sea mundo lo que sea, podemos ayudarles, y esto es algo interesante, porque es algo cross, y se complementa, con lo que ustedes hoy día tengan, entonces para nosotros, ese es el camino, a lograr temas de automatización, y sobre todo temas de innovación, sin importar la etapa, en la que hoy día, se encuentran, así que como conclusiones, que yo daría, y ya para dar un espacio, por si tienen preguntas, y ahora sí que venga la cata de cerveza, que todos queremos, como conclusiones, yo diría lo siguiente, yo diría que sin duda alguna, este lunes temprano en la mañana, siguiendo digamos, que la, un poco la filosofía de Garnett, que me gusta, para el lunes en la mañana, yo que debería hacer, debería hablar, y voy a evaluar, cómo está mi estrategia, en base a este camino a la nube, vamos para allá, no vamos, 2021 va a ser un año clave, para esto o no, si no va a ser un año clave, para temas de nube, o vamos a mirar de a poquitos, ver cómo puedo optimizar costos, con este tipo de tecnologías, les hablé de virtualización, les hablé de estandarizar Linux, cierto, les hablé de soportar estrategias de SAP, y estrategias de seguridad, parcheo y demás en sistemas, cómo eso me puede ayudar, alinearme en el 2021, o si tienen proyectos ya, si es que caso también, y cómo me puedo alinear para eso, y cada vez ir haciendo más dinámica, esta cuestión, y por otro lado, también evaluar, esa innovación que quiero crear, cierto, que esté en manos mías, en manos de un tercero, en manos de un outsourcing, no sé, esa innovación que corresponda, a la organización, cómo la voy a hacer, será que la voy a mantener, en tecnologías legadas, de hace muchos años, será que voy a llevarme, a la nube, un problema, o voy a resolver, más bien desafíos, y ahí es donde les hablamos, el tema de cloud native, el tema de DevOps, como cultura, sin duda alguna, acelera mucho, en los ciclos de innovación, y sería bueno, hablar al respecto de eso, interiorizar un poquito más el tema, si es posible, obviamente hacer un piloto, no solamente de contenedores, que sería como un gran paso, sino inclusive, si ustedes dicen, me gusta el tema, de la virtualización abierta, me gusta el esquema, de que sea todo en uno, me evito temas engorrosos, de licenciamiento, de muchas cosas por aparte, podríamos también, hacer un piloto al respecto, y eso podría ayudar bastante, con este tipo de cosas, y sin duda alguna, los próximos 12 meses, también deberíamos estar mirando, infraestructura de nube, porque eso a largo plazo, me va a solucionar, muchos inconvenientes, Gartner dice que, de aquí a tres años, de 10 aplicaciones, seis van a usar contenedores, perdón, de 10 organizaciones, seis van a estar usando contenedores, contenedores, y de esas seis, tres van a tener, tres o más contenedores, en producción, quiere decir, que yo debo estar mirando ya, hacia un ojo, hacia el futuro, en qué tecnologías, me van a permitir, innovar, hacer esas vintage, esas startups, que vimos al inicio, esos spin-off, y aumentar, digamos, que el portafolio, el día que yo tenga, en mi organización, y sin duda alguna, la automatización, es piedra clave, de todo esto, porque, si yo no libero trabajo, no voy a tener espacio, ni para ver estas charlas, ni para probar cervezas, ni para hacer nada, y el camino de la seguridad, es fundamental, en todo este aspecto, porque asistemos, con un pie en la nube, asistemos, con un pie, en Red Hat Virtualization, asistemos, con un pie en Ansible, igual, la auditoría, va a estar detrás de ti, y TIL, te va a recomendar, ciertas cosas, ISO 27001, te va a exigir ciertas otras, y voy a tener que mantener, todavía, esta figura de seguridad, por donde yo quiera ir, acá, ya para, para ir cerrando, les voy a compartir, acá, un videito, permítame un segundo, y mientras, quisiera saber, si alguno, tiene alguna pregunta, alguna duda, sé que, el escenario, no fue muy amplio, como para poder, explorar a fondo, todo lo que hubiéramos querido, pero no sé, si hasta acá, alguno de ustedes, tenga alguna pregunta, que no sea de las cervezas, esa ahorita, la resolvemos en un rato, a nivel de lo que hemos visto, de soluciones, si alguno, tenga alguna pregunta, Johnny, pues yo veo, algunas inquietudes, pero creo que, es más de, de audio, y demás, pero creo que, que no hay preguntas, no sé, si alguien, tenga algo puntual, como para resolver, antes de, hay alguien, alzó la mano, vamos a ver, si me parece, que alguien, lanzó la mano, pero no logro ver, esto, quien fue, pero bueno, mientras eso, les voy a mostrar acá, ah bueno, ahí alguien hizo, alguna pregunta, ah bueno, algunas preguntas, interesantes, por ejemplo, bueno, nos dicen, ¿cuál es el primer paso, para migración a la nube? Sin duda alguna, si yo quiero evaluar, cosas diferentes, como el tema de la nube, sin duda alguna, el primer paso es, hasta dónde puedo, llevar cosas allá, qué tanto me conviene, por regulación, por inversiones, porque si acabas, de comprar virtualización, y tienes el contrato, recién hecho, pues, como que no usarlo, es todo, un dilema, entonces, creo que parte, de entender bien, cuál es tu situación actual, hacer como dice Sesmen, y evaluar, cómo estás hoy día, para de esa manera, saber y asesorarte, qué puedes llevar a la nube, de qué manera, las aplicaciones, pueden utilizar, estas tecnologías, de Cloud Native, y evitar, temas de administración, errores, y todo esto, y hacerlo cada vez, más automatizado, Germán nos dice, la parte de licenciamiento, hasta qué punto, incluye las herramientas mostradas, mostré muchas cosas, Germán, pero les mostré, una consola que es Insights, esa viene gratis, en Linux, y mostré, Red Hat Virtualization, que es nuestro hipervisor, que incluye, el manager, el hipervisor, en cualquier versión, y ya viene el soporte, los tres en uno, esto, y se paga anual, o cada tres años, por servidor físico, que quieras traer, y viene con bastantes bondades, y bastantes funciones técnicas, John, por acá nos pregunta, el tema de capacitaciones, si tenemos capacitaciones, y vienen de la mano, para que logren conocer, este tipo de tecnologías, si las tenemos, John, y hay inclusive, unos planes de capacitaciones anuales, donde pagas una suscripción, y puedes capacitarte, desde virtualización, hasta Kubernetes, de Red Hat, que es OpenShift, desde integración de APIs, hasta cómo hacer hardening en Linux, todo eso lo puedes tener, y si requieres, pues podemos a la interna, enviarte información, de este tipo de cosas, y bueno, les dije que preguntas, y hay varias cosas interesantes, bueno, algo que no mencioné, y que me acordé, es el tema de la integración con IBM, creo que ninguno lo preguntó, y yo por el afán, de que el internet, que la cata de cervezas, tampoco lo mostré mucho, y es de que, desde el año pasado, IBM adquirió Red Hat, como parte de fortalecer, este tema de no híbrida, porque entendieron que, muchas veces, las relaciones de proveedores, es mejor cuando tienes varios, cuando no pones todos los huevos, en la misma canasta, sino cuando juegas a, a poner tus, tus aplicaciones, en diferentes proveedores, entonces, ahí es donde, la filosofía abierta de Red Hat, e IBM se integran muy bien, para ofrecerte alternativas, de no híbrida, donde juntas, lo que tienes son premis, inclusive el bingo, lo puedes juntar, y sobre eso montar, lo que sería el OpenShift, de nosotros, o integrar, lo que son las, Cloud Providers, Amazon, Azure, IBM Cloud, y todo esto, y de esa manera, extender la visión, de no híbrida, entonces, es algo interesante, y quiere decir que, de alguna manera, Red Hat, sigue siendo Red Hat, pero, el Open Source, está generando, tanto dinero, y tanta innovación, que es algo, que todos deberíamos tener, por los retos, que resuelve, como dije yo, esta mañana, en una charla, hasta salva vidas, y eso es lo que pasó, con el Ministerio, de Salud de Argentina, que otra cosa, Néstor, antes de mostrar el videito, podemos contar, con un demo, para virtualización, sí, claro que sí, yo tenía una acá, de desplegar, unas máquinas, de hacer virtualización, sobre OpenShift, también, pero por tiempo, y para no quitarles, más tiempo, igual como fue mi culpa, el tema de conectividad, si quieres Néstor, podemos hacer, una sesión uno a uno, y te mostramos, ya más de lleno, y si quieres ver, un poco más, el detalle técnico, que si tengo, Site Recovery Manager, como lo hago acá, que tengo tal, plataforma de backup, como se integra, que si de agente, que si de supervisor, ya podemos profundizar, un poquito, en esos aspectos, para que pues, te quede claro, y sobre todo, que veas el panorama, económico, tan bueno, que te va a ayudar, bastante, en estos temas, de virtualización abierta, o quizás, si el camino, para ustedes Néstor, sea, virtualizar a través, de nube privada, como lo es OpenStack, listo, bueno, les dije preguntas, y ahora sí, está perfecto, ahora sí estamos preguntando, entonces, a ver, Luis, Luis nos dice, ¿qué diferencia hay entre Ovid, y Red Hat Virtualization? Bueno, algo que ocurre, Luis, gracias por la pregunta, es que, toda la innovación de Red Hat, viene de comunidades, ¿cierto? Porque las comunidades, resuelven cosas antes, que cualquier otra persona, en el mundo, lo haga antes, entonces, en las comunidades, hay un poder muy grande, de innovar rápido, de responder a cosas pronto, al hoy, a la ayuda que necesita alguien, hoy, y de ahí han nacido muchas cosas, Linux viene de ahí, la virtualización viene de ahí, y muchas otras cosas, que usamos vienen de ahí, entonces, Ovid, es como nuestro laboratorio, comunitario, desde donde nace, la virtualización, nace de esa comunidad, de ese proyecto, de Ovid, por eso en la lámina decía Ovid, de ahí nace nuestro hipervisor, ¿qué pasa? Que no ese es el que vas a comprar, el que compras es una versión Enterprise, de ese mismo, y a esa versión Enterprise, que ya trae el loguito de Red Hat, es a la que nosotros internamente, testeamos, y certificamos, que si tú tienes, no sé, un BIM, o un Veritas, a nivel de backup, se puede integrar con nosotros, si tienen soporte, que si tú tienes una base de datos Oracle, o no sé, una base de datos SQL, o un servidor de tal cosa, garantizar que tenga ese esquema de soporte, y que todo funcione sin ningún inconveniente, y también, a ese producto, es el que jardenizamos, y liberamos parches de seguridad, e integramos con nuestro portafolio, entonces, esa es la diferencia, Ovid, es como por decir, esas versiones free, o esas versiones iniciales, desde la cual, se desprende nuestro producto, esa es, digamos, que la diferencia, y, ahí, como les decía, hay herramientas, que funcionan bastante, bastante bien, y tienen que ver, con el tema, de la automatización, porque, como les decía, si yo quiero poder transformar mi negocio, debo empezar resolviendo, en qué se me va mi tiempo, como dicen algunos, tengo que empezar a apagar los incendios, antes, de pensar en cómo modernizar mi negocio, y nosotros somos expertos en eso, en apagar incendios, y en hacer que sus horas, se dediquen a lo que realmente, agregue valor, de la operación, no a otro tipo de funciones, que capaz, les consuman el tiempo, y a la final, sigan igual, a nivel de plataformas, y es por eso, que nuestra automatización, que es la parte de Ansible, se integra, se integra bastante bien, con diferentes proveedores, como se los mostré, por ahí, en algún pedazo, nos integramos, y tenemos casos de uso, con todo lo que tiene que ver, plataformas Windows, si quieres mantener Windows, parchados, al día, hacer gestión de permisos, subir o bajar usuarios, del Active Directory, todo ese tipo de cosas, sobre plataformas Windows, lo podemos hacer nosotros, obviamente, sobre sistemas Linux, también es nuestro fuerte, Linux Red Hat, y otras marcas de Linux, también podemos hacer, las mismas capacidades, pero ahí es donde, se integra muy bien, todo lo que tiene que ver, con la automatización, casos de uso, con Linux, hay diferentes integraciones, con proveedores de Linux, todo lo que es, proveedores de network, porque la red, es parte fundamental, de todo lo que estamos haciendo, que más temas de Windows, como les dije, con más de 90 opciones, de hacer mil cosas, vamos a ver, qué más tenía por acá, y con obviamente, todo el tema de nube, es decir, inclusive tenemos productos, que son multimarca, que no solamente ven Red Hat, sino que los acompañan, en ese camino, de poder estar innovando, y transformando mi negocio, sin que se me vaya, todo el tiempo haciéndolo, listo, no sé si hay alguna, otra pregunta, y si no les voy a mostrar, acá rápidamente un videito, lo que no sé, si se escuche, porque, no sé si, acá tengamos eso, pero, vamos a enseñar, y cualquier cosa, me avisan, si, si acaso no se llega, a escuchar, no, todo el tema, sin que se accederse, se accederse, es un rautónico, autobús, cazón, define, Es una innovación necesita colaboración. Es una aproximación revolucionaria a software, a la tecnología y a la tecnología de la tecnología. Es abierto. Ahí está. Entonces nuestro código es abierto. Nuestra filosofía también es abierta. Así que si han tenido malas experiencias, sobre todo en temas de virtualización tradicional, seguramente de la mano de nosotros podemos hacer que esta experiencia sea mucho mejor, que les cueste menos y que todo funcione como si nada hubiera esto pasado. Por ahí me hacían una pregunta muy importante y era el tema de demos. Sí, claro, sí podemos hacer demos de esto y podemos probarlo. Claro que sí, podríamos hacer esos ejercicios para que vean el poder de esto. Y hay muchas organizaciones que ya lo están haciendo porque habilita un poco a eso, ¿no? A ahorrar costos, a mantener casi que todo transparente e igual, a hacer la migración de máquinas y que todo esté certificado y soportado. Y sobre todo a tener un pie en la nube porque para eso nuestra plataforma de la mano de temas como la automatización. Así que sí, sí lo podemos ver a la interna si quieren ver algo, no solo de hipervisor, sino de SAM virtual, de Linux empresarial, seguridad, automatización o OpenShift como contenedores y el tema de integración. ¿Listo? Entonces, bueno, ya no les quito más tiempo. Disculpas ahí por el tema de conectividad. Y ahora sí ya creo que ya continuamos y ahora sí con lo que vinimos, ¿no? Con el tema de la cara. Muchas gracias. Johnny, a ti muchísimas gracias. Carolina, todos estamos preparados para la parte más interesante, aunque tu parte no es que no sea interesante, Johnny. Pero sé que esta es la parte más esperada por nuestros asistentes. Nuevamente pedimos excusas si no todos han recibido el kit. Es nuestro compromiso que todos ustedes lo vayan a recibir. Esperamos que lo antes posible. Desafortunadamente por la situación de tráfico no lo podrían recibir previo a esta actividad, pero vamos a hacerlo lo más dinámico posible para aprovecharla al máximo. Entonces, Carolina, estamos todos aquí atentos a iniciar. Carolina, no sé si me escuchas. ¿Me escuchan a mí? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Nos ven? Perfecto, Caro, gracias. Perfecto, listo. Entonces, estás un poquito contrasado. Perdona, ¿quién es? Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Mejoramos? ¿Mejoró? Y ya oscureció un poquito. Yo lo veo un poquito igual oscuro, pero no sé los demás. Los invito a que nos acompañen. Mejor, pero no te ves tú. Ahí, ¿mejoró? Ahorita voy a habilitarles a todos para que puedan hablar, puedan compartir su cámara si así lo desean, para que pronto esta experiencia sea un poquito más interactiva y no solo unidireccional. Entonces, estoy dándoles permisos a todos. Claro, si quieres podemos empezar. Yo creo que ahí, ustedes me dirán, los demás se escuchan bien. Ok, bueno, entonces, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Carlos Cardona. Yo soy bartender profesional. Y bueno, qué rico poderlos acompañar en esta noche de experiencia de cerveza artesanal. Vamos a tener una actividad, digamos, donde vamos a aprender mucho. Vamos a aprender acerca de qué se trata una cerveza artesanal, cómo se ve consumir. Hay muchas preguntas detrás de este mundo maravilloso de esta bebida. Es más, me preguntan, Charlie, ¿la cerveza engorda o no engorda? Esa es una de las preguntas frecuentes que me hacen. También me preguntan cómo la cerveza se ve consumida en vaso o en botella. Y cositas así, todo eso lo vamos a resolver en esta sesión. Y bueno, para mí, de verdad, que es un privilegio poder acompañarlos en este espacio. Entonces, les voy a presentar, pues, la cerveza que vamos a catar esta noche. Va a ser Tres Cordilleras. Digamos que es una cerveza artesanal. Es una cerveza diferente a lo que usualmente nosotros tomamos en el mercado. Bueno, acá quiero, por favor, que me hagan preguntas, que cualquier inquietud o algo que quieran saber acerca de este mundo maravilloso, me lo hagan saber. La idea es que aprendamos. Muy dinámico. La idea es que no voy a ser tan técnico porque no quiero de pronto irlos a aburrir o a enredarlos, sino que ustedes puedan aprender de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, me imagino que ya todos tienen su cervecita en casa. Espero que apenas haya llegado el producto, pues, esté en la nevera. De pronto, si a algunos se les olvidó pasarlo a la nevera, pues, mi invitación es ponerlos de pronto en el congelador de la nevera, donde va a ganar temperatura así como medio rápido. ¿Qué quieres? Para los que sí lo hicieron, pues, perfecto. Para los que sí lo hicieron, me imagino que son cerveceros. O sea, llegó la cervecita de una a la nevera. Bueno, entonces, quiero arrancar explicándoles un poco la estructura de una cerveza artesanal, porque nosotros usualmente en el mercado estamos acostumbrados a tomar otro tipo de cervezas. Para nosotros, estructurar una cerveza artesanal hay unos puntos fundamentales. Lo primero, las cervezas artesanales se hacen en pequeños lotes. Cuando hablamos de cervezas que tomamos en el mercado, son cervezas industriales que se hacen en grandes cantidades. Entonces, justo cuando hablamos de esto, básicamente hablamos que estas cervezas usualmente son más costosas si ustedes fueran adquirirlas en grandes superficies, en, no sé, en una licorera especializada, en un bar. ¿Por qué? Porque estas cervezas, cuando se hacen pequeños lotes o se hace, digamos, no hay grandes cantidades, pues, usualmente son con materias primas que son de excelente calidad y que, por ende, pues, esto eleva el costo. ¿Sí? Otra de las cosas es que, y algo muy importante para las personas que de pronto no han probado tres cordilleras, esta es una cerveza que no se filtra. ¿Sí? Entonces, porque ahora que ustedes empiezan a hacer, es más, yo una vez les voy a ir avisando para que alisten los vasos. Yo, en este caso, pues, tengo vasos de tres cordilleras de la marca. Ustedes pueden utilizar vasos caseritos. Mi recomendación, vaso largo. En el vaso que se toman la leche, la gaseosa, el agua. No les voy a pedir que sea un, pues, ahí cervecero. Aunque si tienen uno cervecero, perfecto. No vaso whisquero. No funciona. ¿Por qué? Porque ese vaso no tiene buena capacidad. Vasos larguitos, entonces, para que también los vayan alistando. ¿Listo? Entonces, les decía que acá algo muy importante cuando ustedes van a probar estas cervezas, es que van a encontrar que es turbia, brillante, transparente, como usualmente lo que tomamos. No se vayan a confundir, no se vayan a preocupar, no van a pensar que la cerveza está en mal estado. Simplemente que esta cerveza no se filtra. ¿Por qué no filtramos? Pues, para darle mayor intensidad, más sabores, más aromas. A mí me encantan esas catas. ¿Por qué? Porque ustedes van a probar tres cervezas donde cada una es un mundo totalmente diferente. O sea, son golpes uno tras de otro, pero que les dejan una experiencia espectacular entre cerveza y cerveza. Es más, vamos a arrancar y vamos desarrollando la información de qué se trata una cerveza artesanal. Como porque no los quiero llenar de teoría. Quiero que lo hagamos muy dinámico, porque ustedes van probando y vamos hablando y así se hace más chave. ¿Listo? Entonces, la primera cerveza con la que vamos a arrancar va a ser con la mulata. ¿Listo? Entonces, ah, bueno, les quiero hacer una, digamos, una recomendación para las personas que de pronto no les ha llegado el producto. Entonces, desafortunadamente tuvimos una tarde muy lluviosa en Bogotá. Estaba medio Bogotá inundada. Entonces, ahí la recomendación es que, pues, nos acompañen en la cata y que efectivamente la información que yo les voy a dar la puedan aplicar cuando les llegue la cervecita. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan aprender cómo hacer el orden que vamos a manejar y cómo se debe tomar para cuando la tenga, pues, que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Aunque me contaron acá, pues, que la gran mayoría tienen las cervezas, o sea, que no vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la primera cerveza. En este caso es la mulata. La etiqueta roja, como para que la tengan referenciada, con esta cerveza vamos a arrancar. ¿Listo? Entonces, fundamental, pues, que tengamos un destapador. Yo creo que esto sí todos debemos tener en casa para que hagamos el proceso de destapar nuestra cerveza. O sea, pues, con esta vamos a arrancar. Seguramente, muchos estarán ahora allá preguntando o diciendo, bueno, pero ¿por qué arrancar con la mulata si tenemos tres? ¿Por qué no arrancamos con la etiqueta negra o con la etiqueta verde? Cuando nosotros arrancamos a hacer una cata, arrancamos de menos a más en cuanto a graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con la más fuerte y termino con la más suave, el paladar va a estar saturado y no vamos a sentir las diferencias. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a arrancar con la más suave en cuanto a característica. ¿Sí? En cuanto a la parte central que nos pueda aportar el producto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Me encantaría de pronto que activaran las cámaras para ver cuál es la cristalería que van a utilizar. Y empecemos a tener una dinámica aquí chévere y a interactuar como... Porque también quiero ver cómo la van a servir. Si van a dar mucha espuma, poca espuma, entonces me gustaría ir. Los invito a que activen sus cámaras. Entonces... Y no sé si de pronto hay alguna duda o pregunta hasta acá. ¿Cómo me están escuchando? ¿Perfectamente? Sí, yo te escucho perfecto. No sé los demás que están escuchando. Ah, bueno. Perfecto. Súper. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Súper. Ya tengo por aquí una cámara. Germán ya está aquí activado. Muy bien, Germán. Germán, déjame ver la cristalería que vas a utilizar. Ah, no. Es que Germán, mejor dicho. Tres cordilleras. Muy bien. Bueno, entonces, para todos y para Germán, lo que vamos a hacer es vamos a inclinar el vaso a 45 grados. ¿De acuerdo? Vamos a inclinar el vaso. Vamos a tenerlo en esta posición y vamos a servir. ¿De acuerdo? Porque es el único que, en este caso, nosotros debemos inclinar la cerveza. Algo fundamental es la cantidad de espuma que debemos dejar en el producto. Se comete el error de cuando nosotros vamos a servir una cerveza, dejar el vaso vertical. Y siempre se hace esto y se nos llena el vaso de espuma. A ver, Germán, levante ese vaso para ver qué tal la... Muy bien, Germán, vea. Tal cual. Muy bien. Exactamente. Esa es la cantidad de espuma que se debe dejar para una cerveza. ¿Por qué les digo que es tan importante el tema de inclinación? Porque si nosotros dejamos el vaso vertical, se nos va a llenar de espuma. Y ahí es donde yo les digo a mis amigos o a la gente que veo sirviendo, me están haciendo mal. Porque no están sirviendo una cerveza, sino un capuchino. Porque se llenó el vaso de espuma. ¿Sí? Ustedes muy bien, Germán. Bueno, espero que el resto puedan activar ahí las cámaras para ver cómo quedó esa cerveza. Bueno, entonces vamos a la primera parte de la carta y es... ¿Quieres que la patezca? La prueba de producto va a estar dividida en tres partes. Uno, la parte visual, la parte olfativa y la parte mostrativa. En la parte visual, nosotros vamos a ver el producto. ¿Sí? Es fundamental ver la cerveza, ver el color. Entonces van a ver que es un color muy diferente a lo que ustedes usualmente toman, ¿verdad? Una cerveza mucho más oscura. ¿Sí o no? ¿Qué más le dan? Porque muchas veces me preguntan, bueno, Charlie, pero yo qué le puedo ver a una cerveza. La textura. La textura es si esta cerveza es aguada o es espesa. Quiero que todos estén revisando en casa si esta cerveza es igual a lo que usualmente nosotros tomamos. Espesa o aguada. Pues la conclusión es que esta es una cerveza mucho más espesa. ¿Sí? La espuma es como cremosa, ¿verdad? Es muy diferente, es como más completa. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la parte olfativa. En la parte olfativa, mi recomendación es vamos a poner, tratar de interactuar la parte olfativa, o sea, casi que meter la nariz de espuma, pero sí sentir como, digamos, las características de esta cerveza. Entonces, ¿qué encontramos en la parte olfativa? Que tiene notas como a miel, como a melaza, como a panela, como notas dulces, ¿verdad? Es una cerveza que es diferente a lo que estamos acostumbrados a tomar, ¿cierto? Ahora, les voy a pedir un favor, vamos a la mejor parte. Vamos a tomar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No lo hagamos a los colombianos, por favor. Bueno, nosotros los colombianos, ¿qué hacemos? Tenemos el producto y pa dentro. No nos damos la tarea ni siquiera de ver, ni de sentir los aromas, no. Vamos a hacerlo bien. Entonces, lo que les voy a pedir es que van a tomar un sorbo y van a hacer un enjuague en boca. Vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Así que, salud. Un enjuague. Muy bien. Un segundo. Perfecto. Aquí es donde me dicen, Charlie, tienes el mejor trabajo del mundo, te pagan por tomar. Y yo digo, sí, es verdad. Ok. Bueno, entonces, tenemos el primer sorbo. Ahora, vamos a tomar otro sorbo, pero ya no vamos a hacer ese enjuague. Sino que lo que vamos a hacer es, nos vamos a tomar la cerveza normal, como si, o sea, omitiendo el primer punto. ¿Vale? Entonces, salud para todos. Perfecto. Ya ahí tuvimos el segundo sorbo. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, si yo les pregunto a todos, ¿qué sorbo les gustó más? Si el primero o el segundo, ¿cuál sería la respuesta? A ver, quiero escucharlos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál sorbo les gustó más? ¿El primero o el segundo? A ver, ¿quién me puede compartir? Bueno, acá nos dice Omar que el segundo. Omar nos dice que el segundo. Muy bien, súper. Entonces, la respuesta es acertada. El segundo sorbo es mucho más agradable. ¿Por qué? Porque el primer sorbo lo que hicimos fue alistar las papilas gustativas. Nosotros ahora veníamos de un café, de un agua, de una gaseosa, etcétera, etcétera. Entonces, las papilas gustativas estaban dormidas. Entonces, cuando nos tomamos el primer sorbo, efectivamente entra muy fuerte. Cuando nos tomamos el segundo, ya están listas para lo que va llegando. Entonces, ahí, efectivamente, es mucho más agradable y baja, digamos que las empresas mucho más refrescantes. Eso es como dicen los paisas. Dicen, el primero entra trancado, pero cuando dan el décimo ya no dicen lo mismo, ¿verdad? Eso suele pasar con las bebidas alcohólicas. El segundo es mucho mejor. O sea, yo el análisis al final no lo puedo hacer desde el primero, sino desde el segundo, porque es mucho más agradable. ¿Listo? Bueno, las cervezas que ustedes acaban de probar es una cerveza roja. ¿Sí? En la categoría, recuerden que en cervezas hay rubias, rojas y negras. Esta está en la categoría de una cerveza roja. Por eso tiene esas notas como madera, como a miel, como a melaza, como a panela, ¿sí? Y hay algo muy importante acá. Es que la gente, cuando yo empiezo a ver esas características, me dicen, oye, Charlie, pero es que le echan miel y abejas, o la cerveza pasó por madera, como el whisky, el ron. No. La cerveza, empezando con la cerveza, es una bebida fermentada. Cuando hablamos de whisky, tequila, cirrones y todas esas bebidas, esos son destilados. Ahora, cuando hablamos de roja y negra, la pregunta del millón, siempre me la hacen, es, Charlie, ¿qué le da el color a la cerveza? Yo les traje algo acá, espero que lo puedan ver, y es, lo que le da el color a la cerveza es la materia prima. ¿Sí? En este caso, pues, la cebada. Yo no sé, espero de pronto que la puedan ver. Sí, acá tengo, por acá me está apoyando el equipo de producción, para que ustedes puedan ver la cebada, y si se dan cuenta, es un tostado como el hermelo. ¿Listo? ¿Por qué quería mostrarles esto? Quería mostrarles porque el color de la cerveza depende del tostado de la malta. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una cerveza rubia, pues, no dejo tostar tanto la malta o la cebada. O sea, si quiero tener una cerveza negra, le dejo el tostado con una temperatura muy alta, donde prácticamente esta va a ser como su color. ¿Sí? Igual ahorita voy a pasar un plato para que lo vean mejor, pero básicamente quería mostrarles así como rápido la malta para la cerveza negra. Entonces, digamos que el nivel de tostado de la malta es lo que le da esas características a miel, a melaza, y todo lo que les da. Ahora, algo importante acá. Bueno, que les he dado mucha información, pero de pronto me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta hasta acá. va a darme una paradita. De pronto tenemos preguntas en el chat o alguien tiene los micrófonos de pronto habilitados. Había una pregunta, pero creo que acá la resolviste. ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza light y una cerveza convencional? Ah, pues es una buena pregunta, Germán. Una cerveza light tiene tres características puntuales a lo que estamos tomando. Primero, menos calorías. Dos, menos amargo. Y tres, menos alcohol. Bueno, esa es la gran diferencia de una cerveza light a una cerveza artesanal, como la que estamos probando. Son polos opuestos, definitivamente. Bueno, entonces, algo importante, porque seguramente ustedes, todos los que están conectados ahora, les gusta la cervecita. Tres Cordilleras es una cerveza colombiana. Nacé en Medellín. Se llama Tres Cordilleras porque somos el único país en el mundo con tres cordilleras. Oriental, Occidental y la Central. La Bulata, se le da ese nombre, no se llama cerveza roja, sino Bulata, pues porque es un tema cultural. Es un tema de, es una marca colombiana, entonces, por eso también está la mestiza, la negra y así. Esta cerveza tiene 5.2 días de alcohol. Y algo muy importante que me preguntan, y que usualmente nosotros cometemos errores, es el, vamos a hacer una comida, vamos a acompañar algo con cervecita y mandamos al supermercado y compre la que sea. No, la cerveza, al igual que el vino, se marida. Recuerden que el maridaje es la fusión de una comida con una bebida. Entonces, eso viene, ese término viene muy fusionado del vino. En este caso, digamos que la cerveza aplica también para maridar. O sea, si ustedes van a hacer un asado, parrilla, de pronto carnes rojas, embutidos, o donde hay chorizos y todo esto, la cerveza perfecta para maridar es una Tres Cordilleras. Bulata, la roja. Es más, si en algún momento no hay disponibilidad de Tres Cordilleras, se buscan una cerveza roja. Y la cerveza roja es la perfecta para la parrilla. ¿Por qué? Porque en la parrilla hay grasa, en la parrilla hay condimento, en la parrilla hay pimienta. Entonces, esta es ser una cerveza mucho más fuerte en alcohol y en cuanto a notas de sabores, pues va perfecto. ¿Listo? Por lo menos ahora me decía Germán, ¿cuál es la diferencia de una light? Y si ya hablamos de una light y la queremos mezclar de pronto con comida, al ser tan ligera, porque es una cerveza muy ligera, muy suave, esa cerveza va muy bien con comidas suaves. Recuerden que el maridaje es como ese match, como esa fusión entre... O sea, no se pueden quitar sabores o aromas, no se pueden robar el protagonismo, sino que debe ir muy alineado. Ejemplo, si yo me estoy tomando una cerveza light y le meto una comida muy fuerte, pues le voy a robar todo el protagonismo a la comida. Entonces, lo que no queremos es eso. Esto, digamos que no hay que ser catadores o cerveceros especializados para darnos cuenta de esto, pero que al final, chévere, que ustedes puedan ir a un restaurante y piden la carta y tienen el menú y puedan fusionar de pronto su cerveza con la comida. Es como encontrar, como hacer como un mapa de sabores, es decir, oiga, esto iría muy bien. ¿Listo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien o no? Germán, ¿qué tal? ¿Te gustó esta cerveza? Bastante sabrosa, muy buena. Qué chévere, súper. Bueno, entonces, pues nada, vamos a continuar. Algo sumamente importante que yo les explicaba ahora cuando veíamos esta cerveza que es mucho más espesa, estas cervezas son más costosas que lo que nosotros tomamos en el mercado. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque para yo elaborar esta cerveza me gasto dos hasta tres partes de materia prima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para elaborar una cerveza tradicional me gasto uno. Eso es como, a ver, les hago un ejemplo. Si yo estoy haciendo acá dos zancochos y resulta que este zancocho lo hice trifásico. Le metí pollo, le metí carne, le metí de todo y a este le metí solamente huevito y por ahí verduras muy poquito. Entonces, efectivamente, pues si yo estoy haciendo los dos y los voy a vender, no puedo cobrar lo mismo. ¿Verdad? Entonces, en este caso, esta cerveza es casi que el zancocho trifásico. Tiene mayor cantidad de materia prima y por ende tiene mayor sabor, mayores aromas. ¿Sí? Entonces, por eso se eleva mucho el costo y por eso la gente me pregunta, oye, Charly, ¿pero por qué esta cerveza, siendo nacional, por qué es mucho más costosa que una cerveza importada en muchos casos? Y es por eso. Lo otro es porque se hacen en pequeños lotes. Es más, solamente hay dos plantas de producción en Colombia y son muy pequeñitas. ¿Vale? Y el tema de la filtración. Si ustedes ven también, esta cerveza no es tan brillante como lo que nosotros usualmente tomamos, sino que es como turbia. Es porque no se filtra. Y al no filtrar, pues, le damos más intensidad a la cerveza. Por eso no filtramos. Y ojo que eso nos puede confundir mucho porque la gente dice, oye, Charly, pero yo he tomado otras cervezas artesanales, pero sí se filtra. En el caso de nosotros, no filtramos para darle, pues, como más sabor y más aromas a esta cerveza. ¿Listo? Bueno, pues, como no hay preguntas, vamos a continuar con la siguiente cerveza y seguimos desarrollando la información. ¿Listo? No sé si de pronto tengamos dudas, preguntas en el chat, algo que quieran saber. Que de pronto no haya mencionado, aunque tengo todavía mucha información para darles. Sí. Acá nos están preguntando. Oma nos pregunta, ¿mejor en botella o en lata? Ah, eso es una buena pregunta. Me encantan. Me encantan esas preguntas. Bueno, entonces, realmente la cerveza fue hecha para consumirse en vaso. En este caso, en vaso, independiente del empaque que venga. ¿Sí? Si, digamos, ustedes van a un bar o un restaurante y, no sé, el bartender, el mesero, les dice, Charly, porque me han dicho, usualmente me presentan el barril, les voy a meter una presentación más. Barril, la lata o la botella. Como primera opción, mi recomendación va a ser el barril. Segunda opción va a ser la lata y tercera opción va a ser la botella. ¿Por qué mi primera opción es el barril? ¿Por qué el barril no le entra luz? Al no entrarle la luz, la cerveza conserva sus características. ¿Sí? Recuerden que la cerveza tiene un enemigo número uno, que es la luz. Entonces, en este caso, por eso es que en este caso, las cervezas vienen en botellas oscuras para protegerla de la luz. Entonces, en el caso del barril, no entra nada de luz. O sea, es 100%. Digamos, en este caso, la cerveza se protege, mejor dicho, guarda todas sus propiedades. Ahora, la lata sería la segunda opción. Y por última opción, la botella. A pesar de que la botella es oscura, solamente protege un 85%. ¿Qué quiere decir eso? Que mi recomendación siempre va a ser que, en este caso, para la pregunta que me hacían, es la lata. Pero si en ese caso, tiene la alternativa barril, barril. ¿Listo? Muy importante. Ok. Perdón. Espero haberme interrumpido. Tengo otra pregunta. ¿Vámonos con? Sí, 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 sí. John Ortiz nos pregunta, ¿a qué se refiere no filtrar? Ok. El no filtrar, básicamente, nos quiere decir que, en este caso, no filtrar, si ustedes ven una cerveza, por lo menos, en las que, en vidrio transparente, ustedes ven que esa cerveza es brillante, es, es, es como, como, a ver, es una cerveza que es brillante y que no tiene nada como de partículas, sedimentos, o que no es turbia, sino que es brillante, 100%, a eso me refiero yo con la, en este caso, con la, con la filtración. Esta, esta sí tiene algunas partículas, en muchas veces, de pronto, en la, cuando ustedes la sirven, es más, la recomendación, cuando se toma esta cerveza, al no ser filtrada, básicamente, ustedes van a encontrar que, ella deja algunas partículas sobre, sobre el líquido, o muchas veces, en el fondo del vaso. ¿Qué son esas partículas? Las partículas son, sedimentos, de levadura, y de marca, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros no filtramos para darle más sabor, porque esas partículas, al final, se van a convertir en más aroma y más sabor. Por eso es que muchas veces, cuando la cerveza se filtra, que pasa como, como por ese colador, se, quedan atrapadas como, como muchos, muchos sabores y muchos aromas quedan en esos filtros. Entonces, esta cerveza, digamos que la filosofía, básicamente es, dejar que pasen todas esas, todas esas sedimentación, para que tengan mayor sabor y mayor aroma. Pero, acá sí quiero hacer énfasis, de pronto no se van a confundir, que todas las artesanales funcionan igual. Digamos que esta marca, funciona así. Por lo menos, otra marca muy conocida en el mercado, como es BBC, ellos sí filtran. Entonces, en este caso, bueno ni mal, es como la filosofía o sus parámetros de producción. Pero a eso me refiero con el tema de la filtración. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Bueno, entonces, vamos a continuar, vamos a ir con nuestra siguiente cerveza. para la siguiente cerveza, vamos a irnos con la mestiza, ¿vale? Recuerden lo que les dije al principio, vamos de menos a más. Entonces, para la siguiente cerveza, mi recomendación, recuerden, vamos a inclinar el vaso a 45 grados y vamos a servir. ¿Listo? Esta cerveza es espectacular en la parte olfativa. y quiero que ustedes me digan a qué huele esta cerveza porque es muy diferente a lo que acabaron de tomar. ¿Vale? Entonces, recuerden que primero vamos a ver la parte visual, ¿verdad? Entonces, acá nos vamos a ir digamos a lo que es el color, ¿verdad? Es muy diferente a la mulata. Es más, vamos a ponerle aquí en contraluz y ahí ustedes van a ver que los colores son totalmente diferentes. La primera es una cerveza roja. Esta cerveza es como rubia, ¿verdad? Ok, espesa, igual, y es más, yo creo que ustedes la alcanzan a ver turbia también. Se le notan más que la anterior. Espesa, cremosa. Ahora, en la parte aromática, vamos a ir ahora a la parte aromática. Quiero que, por favor, sientan el aroma de esta cerveza. Y quiero que me digan a qué huele esta cerveza, porque esta cerveza es diferente, es totalmente diferente a lo que ustedes, a lo que venimos probando. A ver, alguien que me diga. Es muy fácil de identificar, no hay que ser un maestro para identificar las características en cuanto a la parte olfativa de esta cerveza. A ver, ¿quién me puede decir ahí en el chat o en el chat? Juan Cabezas. ¿Qué es cítrica? Juan Cabezas nos dice que es cítrica. Juan Cabezas nos dice Cítrica. Muy bien, cítrica, eso quería escuchar. Y si se dan cuenta que no hay que ser un maestro cervecero para encontrar las notas de esta cerveza. Esta cerveza es cítrica, es frutal, es muy herbal, muchas hierbas ahí, ¿vale? ¿Y qué más? Es básicamente lo que encontramos. Y otra nota que tiene esta cerveza es huele a maracuyá. No es que se le agregue maracuyá, sino los lúpulos que tiene en su composición. Entonces, por favor, salud, salud para todos. Y quiero que me digan en el retrogusto de pronto que nos mencionen qué diferencia hay de esta cerveza a la primera en el retrogusto. ¿Qué lograban identificar? Porque hay una gran diferencia entre la primera y esta. En el retrogusto, al final, cuando ustedes ya se la bajan, queda una sensación en boca. A ver, ¿qué nos pueden compartir ahí en el chat o deshabilitar el micrófono para saber? ¿No? Bueno, esta cerveza es amarga. El retrogusto es muy largo, es muy fuerte, muy persistente, ¿verdad? Muy cítrica, muy frutal, muy persistente en boca. Entonces, está la cerveza perfecta para comida picante. Si ustedes van a pedir comida mexicana o comida grasosa o comida condimentada, esta cerveza es perfecta. Esta es una cerveza que viene de la familia de las IPA. Yo creo que más de uno ha escuchado de esa familia, cervezas IPA. Esta no es una IPA, esta es una APA. ¿Qué significa APA? En este caso, es una American Pay. América porque tiene lúpulos americanos y tiene lúpulos checos. La anterior solamente tenía una variedad de lúpulos, por ende, no es tan fuerte a diferencia de esta. Muchos dirán, bueno, Charlie, pero tú no estás hablando de lúpulos. ¿Qué diablos es eso? Pues mira, acá les voy a mostrar lúpulos. Este es el lúpulo, ¿sí? Voy a ponerlo acá a tratar de que se lo puedan ver sobre la cámara. El lúpulo, no van a creer que esto es cuido de perros, ¿no? Esto no es cuido de perros. Esto es una flor que se da principalmente en Europa y Estados Unidos, ¿sí? Y que esto es lo que le da la parte amarga a la cerveza. Por acá el equipo de producción me está ayudando con luz para que ustedes lo puedan ver. Esta flor no se da en Colombia. Muchas veces me preguntan, Charlie, pero ¿por qué no se da en Colombia? Definitivamente es por temas de características, de tierras. el lúpulo principalmente se da en países de cuatro estaciones. Colombia o Latinoamérica son un país tropical, ¿sí? Entonces, por eso no se da. Ojo, el lúpulo no viene así. Ya aquí ya está procesado, ¿sí? Básicamente aquí ya está procesado. Lo que hacen es recoger las hojitas, las secan, las comprimen, se empacan al vacío y quedan en esta presentación. Como cuido de perros o también viene líquido. Esto es lo que le da el amargo y lo que le da todas esas sensaciones como de maracuyá, hermal, cítrico que ustedes sintieron en esto, ¿vale? Que es fundamental saber de este ingrediente. Es más, el lúpulo es diurético. Por eso es que cuando ustedes empiezan a tomar cervecita todo el tiempo al baño, porque es diurético y al mismo tiempo están tomando líquido. Entonces, al tomar líquido y pues un ingrediente que es diurético, eso suele pasar. Hay gente que por eso dice, no, más que no me gusta la cerveza porque usualmente me hace ir al baño y es por eso, ¿vale? Entonces, como para que tengan esa información ahí que me parece súper chévere. Dudas o preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? Bueno, vamos con nuestra siguiente cerveza. ¿Listo? Entonces, para nuestra siguiente cerveza, ustedes se preguntarán, bueno, Charlie, ¿por qué vas a terminar con la negra? porque la negra es la cerveza con mayor graduación alcohólica de las anteriores, ¿sí? Arrancamos con 5-2, luego pasamos a 4-8 y ahorita vamos a 6-4, ¿sí? Entonces, inclinación, vamos a inclinar el vaso y esta no la voy a llenar, no voy a llenar el vaso porque quiero mostrarles algo y que ustedes también lo hagan, no llenen el vaso, van a hacerlo por ahí hasta el mitad. ¿Para qué les dije que no llenen el vaso porque quiero que agiten un poquito la cerveza, ¿sí? Tengan cuidado, no se la van a echar encima, la idea es que ustedes agiten y cuando ustedes agitan se van a encontrar que esta cerveza tiene una espuma diferente, esta es cremosa, mira, es cremosa, quisieron tener canela en polvo para echarle encima, ¿sí? Esa es una de las características de las cervezas negras. Es cremosa, es una cerveza, si nos vamos ya hasta la parte visual, el color, no hay que definirlo, ¿verdad? Es cremosa, espesa, aromas, café, chocolate, cacao, café, vainilla y muy maltoso. Es una cerveza que es muy fácil de identificar. Es más, muchas veces me preguntan, Charlie, ¿cuál sería el maridaje perfecto? Un brownie con arequipe. Ustedes prueban esta cerveza, un brownie con arequipe y es espectacular. ¿Por qué? Porque lo que más resalta aquí es el café. ¿Con qué acompañan ustedes un buen café con postrecito? Entonces, una cerveza negra con un brownie con arequipe, con un cheesecake de chocolate, con un tiramisu, con una milhoja, queda espectacular. Esto es atípico. Nosotros no sabemos esto porque nosotros no somos de este tipo de cervezas, nosotros somos de cervezas rubias. Ahí les tiro el dato para que hagan la prueba. ¿Listo? Es espectacular, de verdad, porque se exploran unos sabores geniales en el paladar. ¿Listo? Ahora sí, salud para todos. Bueno, entonces, en boca es una cerveza tomable. Recuerden que las cervezas negras se toman principalmente en Europa, puntualmente en el Reino Unido. Son cervezas que se toman en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, todo lo que encierra el Reino Unido, donde, digamos que ellos aceptan este tipo de cervezas. No sé si será por sus temperaturas, porque su paladar lo admite. Nosotros no somos muy afín con este tipo de cervezas. ¿Por qué? Porque nosotros somos de cervezas más light, cervezas rubias, cervezas más ligeras. Pero bueno, digamos que una, de vez en cuando, una o dos nos caen muy bien. ¿Sí? Dos son cervezas para embriagarlos, son cervezas más para disfrutar, para socializar. Bueno, ya estamos aquí como casi que cerrando la sesión y quiero darles una información sumamente importante y de acores que se cometen a la hora de consumir la cerveza. Punto uno, la cerveza, en este caso, este tipo de cerveza no se debe michelar. ¿De acuerdo? Esta cerveza es como tomarte el mejor vino, el mejor whisky que hay. Y pues yo creo, si yo les pregunto a ustedes, el mejor vino que ustedes tienen en casa harían una sangría o el mejor whisky le agregarían una cola negra, le agregarían hielo, agua, no, se lo tomarían originalmente como viene en la botella. La sal y el limón son insumos muy fuertes que matan el producto. Entonces, estas cervezas son originalmente para tomar como viene en la botella y en un buen vaso. Punto dos, la cerveza se debe tomar en botella, perdón, en vaso, no en botella. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos en botella anulamos el olfato y recuerden que la experiencia en boca un 85% entra por el olfato. Entonces, siempre ustedes van a tener una mejor experiencia en vaso porque va a interactuar olfato y paladar. ¿Sí? Punto dos, la espuma. La espuma es fundamental. Toda la cerveza se le debe dejar espuma. ¿Cuánto? Dos dedos. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves lo primero que quieres es el CO2. Ustedes han tomado gaseosa sin gas y todo el mundo estará diciendo sí. ¿A qué sabe? A jarabe. La cerveza es peor. ¿Por qué? Porque es amarga. Entonces, en este caso, ¿qué evita que el CO2 se vaya que es lo más volátil la espuma? Entonces, siempre debe tener ¿cuánto? Dos dedos. Dos deditos de espuma es fundamental. Digamos que estas son como mis recomendaciones para que cuando ustedes se tomen una cerveza pues esté en óptimas condiciones. No sé si tengamos dudas o preguntas hasta acá. Algo que quieran saber adicionalmente de pronto no lo haya mencionado. Sí, tenemos una pregunta, Carlos. Nos pregunta Nelson Osorio. ¿Qué es recomendable para debilitar la sensación de llenura cuando se consume cerveza? Ah, es una buena pregunta, Nelson. De verdad. Mira, cuando a nosotros nos da llenura, cuando tomamos cerveza es porque la consumimos en botella. ¿Por qué? Porque cuando estamos tomando en botella la salida es muy angosta y lo primero que baja es CO2 y el CO2 que te produce llenura. Cuando tú tomas envaso, al tener una boca más ancha, la cerveza se oxigena mejor y por ende cuando la tomas no te llenas de gases. ¿Sí? Todos hemos cometido el error y nos encanta. Y es más, yo he escuchado mitos que dicen, oye, Charlie, es que los vasos son para las mujeres. Ajá, nada de esas cosas. Los vasos se hicieron para hombres y mujeres. O sea, toda la cerveza sin excepción se debe tomar en vaso. Por eso, por sensación, por experiencia, para tener, digamos, poder sentir como las características de la cerveza. Ah, bueno, y ahí voy a cerrar con un dato sumamente interesante porque siempre me lo preguntan. Charlie, ¿la cerveza engorda? La cerveza no engorda. Eso es un mito. ¿Sabes qué es lo que engorda? ¿Con qué la acompañamos? Ahí les pregunto a todos ustedes, ¿cuándo van a tomar cerveza con qué la acompañan? No van a decir que con brocoli al vapor, con verduras al vapor. Y Germán apenas tomó la carcajada. No, es la realidad. Cuando nosotros tomamos cerveza, la acompañamos con hamburguesas, con perros, con fritos, etcétera, etcétera. Es más, los médicos dicen que tomarse una cerveza al día es buena para la salud. ¿Por qué? Porque es una bebida hecha a partir de ingredientes naturales, lúculos, maltas, agua, levadura, todo contribuye al organismo. Es más, el vino también creo que ustedes lo han escuchado o lo han leído, ¿verdad? Pero el problema es el exceso, que nosotros no nos tenemos una o dos. A ver, ¿cuántas cervezas nos tomamos en una sentada? Quiero preguntarles y ahí ya muy seguramente y sería bueno que nos lo compartan ahí en el chat en cuántas cervezas se toman en una sentada. ¿Por qué de ahí vamos a sacar la cantidad de calorías que hemos consumido al día? Una mujer se debe consumir 2,000, un hombre se debe consumir 2,500 calorías, una cerveza a tres cordilleras tiene 140, entre 140, 150 calorías. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una sentada te tomas 10, ese día no puedes ni desayunar, ni almorzar, ni comer. Solamente pides de la cerveza. Entonces, es eso, es eso, lo que al final te engorda, ¿sí? no la cerveza. ¿Dudas o preguntas? ¿Algo que quieran saber? ¿Todo muy bien? Ok, bueno, de mi parte muchísimas gracias por este espacio, de verdad, me encantó poderlos saber, haberlos acompañado en esta sesión y bueno, espero verlos en una nueva oportunidad y a disfrutar responsablemente. Chao, chao. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información que nos diste en esta sesión, creo que nos ayudó muchísimo a los que tomamos cervecita al almuerzo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y como lo decía Adriana al principio de la sesión, las personas que no les ha llegado su quejita, pues esperamos que en el transcurso de esta noche les llegue, me quedamos entonces pendientes a sus comentarios y en cuanto al tema de rejas, pues vamos a hacerles un seguimiento para que podamos tener una sesión un poco más personalizada y podamos avanzar con todas las dudas que tengan. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente para todos, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias para todo. Descansen. Muchas gracias. 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 Gracias.